Este es un secreto ancestral que ha cambiado vidas a lo largo de los años. Un ritual cumple deseos, ya sea en el amor, dinero o en tu vida en general. Úsalo para tu bien. Mis amigos, bienvenidos a Mejor Vida 99. Quisiera saber desde qué lugar nos estás viendo para enviarte un saludo en los próximos videos. En esta ocasión quiero saludar a Francisca Ruiz de Tamaulipas, México. Viviana Génuva de Buenos Aires, Argentina. Silvia Pérez de Guatemala. José Román de Bogotá, Colombia. Y Sabina Romero de Madrid, España. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un vaso de vidrio transparente. Un poco de agua. Tu perfume favorito. Una moneda de cualquier valor. Tiene que estar en circulación en tu país. Un pedazo de papel en blanco. Y por último, un rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es aplicar el agua al vaso. Así. Lo vas a llenar de esta manera. Ahora en tu papel vas a escribir tus tres deseos. Lo que quieres alcanzar. Puede ser de salud, dinero o amor. Lo tienes que escribir detalladamente. Por ejemplo, yo voy a colocar. Ya tengo. A mi pareja. Ya tengo dinero. Ya tengo salud. 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 Tú puedes colocar todo lo que quieras. Tienes que ser muy específico. Así es que lo que vas a colocar de esta manera. Le vamos a decir al universo. Que ya lo tenemos. Para que el universo nos lo dé. Porque todo lo que la mente piensa que es real. El universo se encarga de hacerlo realidad. Así es que siempre empieza por poner. Ya tengo. Para que el universo te lo dé. Ahora vas a doblar el papel en cuatro partes. Siempre viendo hacia ti. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. Rápidamente. Acercas tu vaso con agua. Y metes. Tu papel. Agarras tu moneda. Y la vas a hacer girar. En la orilla. Del vaso. Así como te muestro acá. Al momento de hacerlo. Dirás. Concédeme. Lo que te pido. Concédeme. Lo que te pido. concédeme lo que te pido luego que lo hayas dicho tres veces dejas caer tu moneda en tu vaso con agua así para darle tu personalidad a este trabajo le vas a aplicar tres veces de tu perfume favorito uno, dos, tres ahora que haremos con nuestro trabajo lo vas a conservar durante siete días y todos los días debes colocar las dos manos sobre el vaso para pedir que tus deseos se cumplan luego vas a humedecer tus manos con el agua mientras pides tu deseo recuerda hacerlo durante siete días al octavo día vas a tirar el agua y el papel en tierra la moneda y el vaso la puedes conservar recuerda que si hay algún arbolito cerca sería de maravilla que tires esta agua cerca del arbolito para regarlo y que la madre tierra nos ayude con su energía para conseguir todo eso que anhelamos con amor y fe todo es posible pero muy bien no efectivamente no lo alguien no no